Y fue el pueblo de Istotú quien a él lo vio nacer Luego se marchó a Caracas a estudiar con mucha fe Siendo un médico eminente a la gente le ayudaba Pero tuvo un accidente que la vida le quitará Ha llegado el día, el día esperado ya José Gregorio Ha sido exaltado ahora desde el cielo con mi papadio La chinita lo recibe y nos da su bendición Ha llegado el día, el día esperado ya José Gregorio Ha sido exaltado ahora desde el cielo con mi papadio La chinita lo recibe y nos da su bendición Y fue Juan Pablo II quien lo nombró venerable Y ahora es el Papa Francisco que no eleva los altares Lo llevan en raudo a vuelo, ángeles y serafines San Isidro y San Benito hasta el cielo y sus confines Ha llegado el día, el día esperado ya José Gregorio Ha sido exaltado ahora desde el cielo con mi papadio La chinita lo recibe y nos da su bendición Ha llegado el día, el día esperado ya José Gregorio Ha sido exaltado ahora desde el cielo con mi papadio La chinita lo recibe y nos da su bendición Entre peana y capitel tenéis un altar precioso Él lo contempla curioso por mí, no te preocupéis Para mí el mejor altar está en cada corazón De mi gente en devoción con un amor fraternal Ha llegado el día, el día esperado ya José Gregorio Ha sido exaltado ahora desde el cielo con mi papadio La chinita lo recibe y nos da su bendición Ha llegado el día, el día esperado ya José Gregorio Ha sido exaltado ahora desde el cielo con mi papadio La chinita lo recibe y nos da su bendición La chinita lo recibe y nos da su bendición